¡Hola de nuevo amigos! Hoy veremos cómo grabar una parte específica de la pantalla en Windows 11, de forma fácil y rápida. Presionamos las teclas Windows, mayúsculas y S para abrir la herramienta de captura de Windows. Asegúrate de que la cámara de vídeo esté seleccionada. Luego, seleccionamos el área que queremos grabar. Una vez hecho esto, abrimos los programas y realizamos las tareas que queremos capturar en vídeo. Cuando terminemos, pulsamos detener grabación y el vídeo estará listo. Lo revisamos en la carpeta correspondiente y confirmamos que se ha grabado solo el área seleccionada. ¿Buscas un tutorial en concreto? Pídelo en los comentarios y lo hago para ti. Bueno, pues esto es todo por hoy amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Para no perderte ninguno de estos vídeos, no olvides suscribirte y darle un like.